He matado a alguien, he matado a alguien cegado Que coño, y encima tiro a la cabeza bro Bueno y martes mi gente, y más para nosotros porque la DRH vuelve no al meta Digamos que si la meta es el Type 25 y la M13, pues estaría un poquitín debajo la DRH Pero bueno, por motivos de cadencia y demás, pero oye, muy top El arma mata 3 balas, no lo digo yo, lo dice Google, la calculadora de Google de hecho Porque si hace 38 de daño al pecho con el cargador especial de 30 balas en movimiento Si multiplicáis, 114 más de 100 HP que es lo que tiene un jugador en Call of Duty Por lo tanto si, podrás matar de 3 balas, se nota muchísimo, revienta, destroza La recomiendo a 100% si quieres subir en rank con otro arma Y si, he jugado contra gente de Type 25 y M13 y hay veces que le hace frente la M13 Y otras veces que le hace frente la DRH, según como juegues y demás Hoy te traeré la clase, pero también te traigo un vídeo promocional que os va a encantar Porque es una app que te va a permitir ganar dinero, comprarte un pase y demás Simplemente por mostrar tu habilidad en el juego y por jugar, ganar partidas privadas y demás Así que dale duro Y perdón, hoy hablamos de BetOnYou que te va a permitir ganar dinero jugando en tu casita No es broma mi rey, vete al link en la descripción o busca BetOnYou en Play Store Te registra facilito poniendo tu número, tu apodo, tu contraseña y todo lo que sabemos Coloca mi código para llevarte 20 moneditas y selecciona tus juegos preferidos En mi caso Free Fire, Call of Duty Mobile y Warzone Una vez dentro de la app, quiero decir que la interfaz es muy intuitiva De hecho abajo lo tenéis los controles, la tienda, los mensajes y demás Y también lo interesante, que es lo que nos interesa a todo el mundo Los premios que podemos conseguir Tarjetas de Free Fire, también tarjetas de Play Store Aunque si requieren más puntos podemos también canjearlo en Eneba Que requieren menos puntos, 5000 puntos Y no podemos comprar un pase de batalla Podemos comprar tarifas premium para ganar incluso más puntos Y aquí estáis viendo también la gente lo que gana a diario Los premios que hombre, serán de unos meses pues ganando partidas y demás O incluso un mes a tope Completa misión y llévate recompensa gratis Pero además te dan una ruleta diaria que puede que te toque algo potente Y por último para buscar partidas simplemente entra por ejemplo en cada último mail Selecciona el modo que quiere, el modo de juego Y simplemente cuando ya lo tengas todo seleccionado Apuesta, te encontrará un rival y jugará la partida con él Si ganas la partida te llevarás 100 octocains Lo cual es cuando acumules 5000 por ejemplo con la tarjeta de Eneba Te puedes comprar un pase perfectamente Incluso en México, Colombia, cualquier país Así que agradecido con el de arriba, con BenoJu Para que vosotros también consigáis las cosas gratuitas por vuestra habilidad Bueno banda, espero que os encante la aplicación Yo la he estado probando más y me ha gustado bastante Y vamos a pasar ahora con la clase de la DRH Que tenemos, silenciador monolítico Laser táctico BC, cargador de movimiento de 30 balas Bastante innecesario La cínculata y el asivo de emprendedura de granulado Si, puedes quitar el silenciador monolítico y ponerle un cañón de ranger o BC Eso ya para gusto Pero yo voy más cómodo con el silenciador monolítico Pero bueno, vamos a ver gameplay que veréis como revienta Ok señores, Crash, en punto caliente En modo que me gusta muchísimo en este mapa En Crash, realmente dominio no me gusta tanto Pero punto caliente si porque hace que la gente rote Aunque los puntos de caliente están muy pegados uno del otro En cada zona, ¿no? Ahí hay uno No veo nadie por aquí, está adentro Vale, perfecto, me lo llevo Tiene encargado el movimiento de 30 balas Que es lo que me permite Hostia puta que de gente Vale, vale, doble bajita Ahí hay otro Y al fondo hay otro Perfecto Uy, me han dado asistencia que es falso Aquí viene uno Uf, vaya la precisión como la tengo Estoy nervioso, estoy nervioso, banda Vale, estoy por aquí Bien Bien Ah, ese ya no lo veo, tío Ese no lo veía ni de coña El siguiente punto es allí al fondo Vale, perfecto I like it Vale, viene uno por detrás No pasa nada Uno ahí Uno aquí Aquí creo que hay otro Para tu casa Perfecto ¡Ey! Cuidado ¡Ay, mi madre, el bicho! Uy, me han venido los dos muy pegados, tío No sabía qué hacer, de verdad UOV de respuesta como siempre Para tapar la visión a los enemigos Vamos a tirar la granadita por aquí Y me subo aquí Arribita Venga, a tu casa Vale, otro Perfecto El daño es brutal Lo único que, por decir negativo del arma Es la munición Y después de la munición O sea, el cargador es cortito 30 balas Realmente la cadencia no es tan alta Pero sí tiene muy buen daño Lo que hace Bueno, pues que Joder, macho, tío De verdad no ha muerto De todas las balas que le he dado Ha tenido que venir el tonto de la Type 25 esta Vale, a tu casa Venga, Johnny Ahora vas allí En la casita Así que vamos a darle duro para allá Lo tengo por detrás Perfecto De la cadera va muy bien el arma Por si no lo he dicho De la cadera va muy, muy rica Es precisa O sea, te puede servir perfectamente Mejor que apuntar Que pierdes un poco de tiempo apuntando Caderita Sin problema Bueno, tío Es que, macho Te he metido de bala Y me matas en cero, tío Es que Que es falso No, puto perro de los cojones Hola Banda Esto es un Esto es un hecho histórico O sea, es la primera vez Es la primera vez, banda Que no Que no viene el perro directamente A por mí O sea, esto es épico, eh Momento epicardo, banda No por aquí No viene nadie por aquí O no lo veo O no lo quiero ver Ay, no La madre del bicho Se me ha Se me ha deslizado Para donde no quería Vale, uno aquí Perfecto No sé si vienen por detrás ¡Ey! Hijo de puta, tío Fíjate que Es que lo que pasa Es que estaba apuntando Para la derecha Me he movido Para el lado contrario Y resulta que, bueno Pues Según Carlos Dutino Hostia, tío Dos ojos No sé qué me ha pasado Que de repente Me han empezado a lagrimar No llevo jugando mucho tiempo Lo juro, eh O sea, no llevo ¡Uh! Vaya triple No llevo mucho tiempo Pero Joder, macho Espérate Me da la gafa encima Es que De verdad No sé qué me ha pasado La vista, tío Que se me ha puesto lagrimosa Y no había un pijote La verdad Bueno, tío Es que no te lo esperabais No te esperabais O sea, me está diciendo Que llevas la T25 Que él mete Y te pones a campear ahí arriba, tío O sea, que triste es tu vida, tío Eres muy malo Eres muy malo, bro Ese Cuidado que viene uno aquí Que va a pasar por aquí Venga, venga Para tu casa Fíjate lo que es de la cadera Lo que digo Que va muy, muy bien ¡Ey! ¡Ey! Escucho ruido, escucho ruido ¡Ay! ¡Mi madre el bicho! ¡Ay! ¡Mi madre el bicho! ¡Qué malo! Ese es un bot, tío La escalerita Si no me equivoco Pero bueno, yo me voy a quedar aquí ¿Cuánto llevamos de baja? ¡26 baja ya! ¡Miga, fake! Ese para tu casa Madre mía Cómo le he pillado Cómo le he pillado al beat Y sin embargo Si veo yo Si veo yo Si viene alguien Mi timing Mi timing Hola, banda Mi timing es espectacular, tío De verdad, ¿eh? ¡Madre de Dios! Cómo destroza este arma Lo único que ya Como veis Me quedo sin munición Es decir, no miento Con lo que suele pasar En este arma Vale, mira Ahí hay una torreta En la torreta Te vas a ir a mimir Vale, perfecto Este me lo cargo Ok, qué buena jugada He hecho ahí, ¿eh? Banda Tenéis que admitirlo Me voy a quedar sin munición En breve, tío Pero bueno Me da para hacerme una más Vale, que me mata eso Mejor Porque es que no tengo munición Sin bala ¡Oh! Y se ha puesto inmune Y lo mato Malísimo, brother Se pone nervioso Se pone nervioso Pongo nervioso a la gente Dios mío, brother Este arma no es normal Vale Uno por ahí Soy yo, tío La gente mala O sea, acabo de De ganar Como tres o cuatro seguías Y normalmente Cuando ganas tantas seguías Te suelen poner Con gente bastante buena Y ya estoy en Gran Maestro En 6500 copas Que no es leyenda Pero la gente Pero la gente no juega mal aquí Vamos, que la primera partida Que jugué hoy Me anda bien por el culo O sea, que Ay, me quedé sin bala ¿Ya veis? ¿No veis cómo Te quedas sin bala? Rápido No tengo balas, tío Son la única putada Que pondría del arma Es esto Mejor, mejor Que me maten Porque es que no tengo Nada para atacar, tío Te podía poner una pistola Pero bueno Prefiero un chaco Porque van más rápido O sea No sé Vale, hay uno aquí Vale, vale, vale Pipo, necesito ayuda, eh Banda Necesito un poquito de ayuda En esa zona He matado a alguien ¡He matado a alguien cegao! ¡Qué coño! Y encima tiro a la cabeza, bro Rehacker el bron What the fuck, tío Lo que acabo de hacer ahí Es impresionante O sea, no me lo creo ni yo ¡No, hijo de puta! Perdemos la partida, tío La han hecho Mi equipo por último Ha jugado muy mal Pero la voy a dejar Porque me ha encantado Y eso al final Ha sido muy épico, tío O sea, es más He estado cegao a alguien Bueno, para que veáis Que la DRH revienta Aunque mi equipo es una mierda Fijaros 9 bajas 12 16 Que la baja no es todo Sino que no han ido A los puntos realmente Ha sido 47 bajas 47 bajas con esta arma Revienta que destroza, vamos No, 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 no